El Partido Popular ha estado utilizando muertos para difundir mentiras por la red. Sí, el Partido Popular ha estado utilizando muertos para difundir mentiras por la red. Queda eso hasta el final porque es que lo vais a flipar. ¿Recordáis esta escena de los Simpsons? ¡Isabel! ¡Mira! ¡Edgar Dubauer! Amado esposo y viejo gruñón. ¡Dios mío! Los muertos votan por republicanos. ¡Ah! ¡No, Bart! ¡No entiendes! ¡Los muertos no votan! Pues gracias al juicio de la púnica se ha descubierto que esto era un poco parecido a lo que estaba utilizando el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso durante el año 2011-2012 en adelante. Como adelantaba el diario .es hace unos días, Díaz Ayuso confesó al cabecilla de la púnica que había creado cuentas falsas en Twitter para atacar a sus adversarios políticos. Entre otras lindezas propias de Díaz Ayuso. ¡Es una tontería! Pues no. Nosotros como sociedad consumimos mucha información a través de redes sociales como Facebook, Twitter o TikTok. Seguidme si aún no me seguís. Twitter y TikTok están pensados para que los usuarios se queden el mayor tiempo que puedan en sus redes sociales. Twitter tiene que te quedes en Twitter. Para que lo entendáis, si un tuit tiene 10.000 likes, Twitter va a detectar que ese tuit gusta mucho y le va a dar más visibilidad que otros tuits que tienen 2-3 likes. Y es aquí cuando partidos políticos como el Partido Popular crean cuentas falsas que se dedican a darle like a los tuits o noticias que les interesan para que Twitter detecte que son interesantes y los difundan al mayor número de usuarios de toda la red. Por esta razón a estos partidos les sale tan rentable crear mentiras. Pero volvamos a los muertos. Porque gracias a la investigación del periodista Julián Macías y su medio Pandemia Digital, seguidle si aún no le seguís, se ha descubierto que algunas de estas cuentas falsas creadas por el Partido Popular estaban utilizando a muertos. Los muertos votan por republicanos. O sea, ningún tipo de respeto. Es enfermizo. A muertos. Este es el caso, por ejemplo, de la cuenta falsa de Octavia Julia Claudia. Una cuenta falsa que, como podéis ver, se creó para darle engagement al contenido del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular de Alcalá de Henares. ¡Una cuenta falsa! Y cogió una de las fotos que se corresponden a uno de los 228 fallidos en el accidente de avión de Ifrance. Que están usando a los muertos. ¡A los muertos! Y si esto a ti te parece poca cosa, esto de que respeten nuestros muertos, imagínate qué habría pasado si esta misma estrategia política lo hubieran utilizado partidos como, por ejemplo, Podemos. O más concretamente ministerios como el Ministerio de Igualdad. Seguramente el mío no sería el único vídeo que estaría quemando las redes. ¡Gracias!